Vale, ya está. Buenas noches, tardes, etc. Lo que sea. Y bienvenidos a el segundo prólogo de La Noche Blanca que va a hacer a Enor. Es una partida de hombre lobo que vamos a hacer en las semanas que nos estamos leyendo Helter Skelter. Y la va a dirigir él. Y aquí está Shadani que ha venido a jugar con nosotros. Y bueno, sin más dilación voy a mutearme el micro desaparecer de aquí con un pop y les voy a dejar ahí el jugar. Así que ya pueden ustedes arrancar porque yo desapareceré. Vale, de acuerdo. Vale, pues vamos a visualizar la parte de atrás de una cabina de un avión comercial y frente a ellos hay un un entorno despejado. Frente a ellos hay un cielo despejado azul sin nubes y vamos a entrar directamente porque la conversación es tal y como sigue. Pues como le digo comandante no hay manera se quiere dejar la universidad y y nada ya le he dicho yo que que no es buena cosa. ya pero no sé no le faltaban dos años para terminar sí sí pero me dice que no que no se presenta a los exámenes y que no lo hace quiere quiere ser quieres no para de ver vídeos en Twitch y quiere ser influencer de esos influencers pero porque tú le has dicho que eso no es un trabajo ¿verdad? Sí sí comandante ya se lo he dicho mil veces pero que no hay manera ha dicho que no quiere él de repente uno de uno de ellos se va a quitar los cascos comandante comandante estamos sin eléctricos ¿cómo que estamos y van a mirar las pantallas y todas las pantallas que podéis ver ahí están completamente en negro ambos van a van a incorporarse van a poner los codos sobre los reposabrazos y se van a y se van a poner tensos de repente muy bien Aguilera deme deme un informe de estado y si el ordenador de a bordo funciona no comandante el ordenador de a bordo está caído todos los sistemas eléctricos están fuera vale estado de motores el tipo se gira no tengo informe de motores pero parece que han entrado en apagado de emergencia vale 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 ¿qué ha sido comandante? no tengo ni idea ¿el auxiliar funciona? no mi comandante el auxiliar está también caído estamos estamos completamente parados aquí arriba en ese momento tanto el comandante Jorgen como el copiloto Aguilera van a ver como las pocas nubes que había son destrozadas por como si fuera una mano invisible que parte las nubes y va desgajando todos los cúmulos blancos hasta llegar a vosotros en ese momento el avión da un bandazo y los dos salen despedidos de los asientos vamos a volver un instante antes y vamos a ir a a otra parte del avión en esa parte está nuestra protagonista de hoy que es Tyler y Tyler pues está cómodamente sentada en su asiento y está repasando una carta que recibió hace poco en esa carta un un tipo que se hacía llamar Michael O'Leary la citaba en una ciudad de Austria y le hablaba acerca de que él era un familiar vivo de de su familia que conoció a sus padres es familiar directo de su padre y le habla le 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 instaba a tomar este vuelo y ir a reunirse con con los fragmentos que quedaban desperdigados de su familia la carta venía directamente con este pasaje de avión ya comprado así que fue una oferta super tentadora en que que estás haciendo ahora mismo en que estás pensando que es lo que te pasa por la cabeza pues se escucha lo que se escucha algo de fondo porque están gritando como un poco no pues ahora mismo taylor está confusa sobre todo pero creo que sobre todo está divagando en este familiar nuevo que acaba de conocer a través de una carta y a través de un billete de avión se lo intenta imaginar de mil maneras pone incluso caras de otros padres otras madres que ha tenido no sabe muy bien cómo sentirse así que lo único que hace es apoyarse mirar por la ventana revisar la carta volver a mirar a la ventana formar las nubes de alguna manera pensar será realmente un familiar nunca ha conocido a sus padres así que realmente no tiene ni idea se imagina que puede a lo mejor ser una trampa de alguna manera se empieza a montar sus historias pero simplemente son divagaciones mientras se sienta por primera vez en un asiento de avión y tal cual solamente divaga y toca la carta un poco composa en una de esas veces en las que te asomas a la ventana del avión puedes ver en a un par de horas todavía de anochecer el sol acercándose a la a la costa puedes ver lo que por debajo entiendes que debe de ser Europa porque es una extensión verde gigante no sabes que parte de Europa es sabes que vuelas hacia Austria pero no sabes en que sobre que cosa estás y de repente vas a vas a reparar en algo que es extraño no habías visto nunca el sol está haciendo algo extraño el sol parece desde aquí arriba como que tiene un halo como si fuera un anillo como si dejases caer una gota de tinta en un balde con agua y el sol se se expandiese como un halo y en ese momento todo el avión se queda a oscuras las luces que siempre están en el centro del pasillo fallan se quedan todas a oscuras todas las luces de pónganse los cinturones y tal quedan también a oscuras y empiezan los murmullos que pasa lo han apagado que ocurre no se que y en ese momento tienes el cinturón puesto si 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 vale pues entonces vas a notar un tirón brutal cuando el avión se mueve de costado y da un bandazo hacia un lado la 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 pierde el equilibrio y cae de nuevo todas las todas las compuertas que contienen las mascarillas de oxígeno se abren automáticamente caen y caen un montón de mascarillas de oxígeno una delante de cada asiento y no, no, no simplemente que eso es lo que está sucediendo vale, pues ante tal tal evento que está ocurriendo Taylor, probablemente ante todo primero como que se queda extrañada mirando lo del sol luego las luces apagan, ella se asusta de repente, porque claro, se imagina esto es lo normal son lo que se supone que son las ¿cuál es el nombre de lo que hace que la luz se pueda escuchar? eso, turbulencias piensa que a lo mejor son turbulencias que apagan las luces y tal se agarra de la silla siente el tirón se asusta por un segundo y de repente el golpe tan brusco que hay en el avión se agarra como puede a la silla mira a su alrededor ve como la gente se cae los platos se rompen las mascarillas bajan coge un poco ansiosa su máscara y se la pone torpemente mirando alrededor pensando ¿qué está pasando? llega un punto en donde por pura inercia la mochila que tenía a su lado porque me imagino que nadie estaba sentado junto a ella no, estaba sentado coge la mochila que tiene que se nota que está un poco como un poco rota es un poco vieja la agarra con fuerza y mientras agarra la máscara respirando intentando controlar sus nervios agarra con mucha fuerza esa mochila como sujetando los huevos como un salvavidas básicamente debido a que el avión está de lado vas a dar con el hombro contra la contra la ventanilla sí y si se te ocurre mirar por la ventana lo que vas a ver es la inmensidad de los bosques de algún lugar indeterminado y te vas a dar cuenta de que el avión está en 45 grados joder vale entonces el avión poco a poco el impacto es bestial el avión está en una posición en la que no se supone que debería estar sí y poco a poco el avión va a irse nivelando va a tardar sus buenos 5 o 6 minutos en volver a ponerse horizontal y en el momento en el que empieza a estabilizarse todo van a salir varias azafatas y se van a poner cada cada 10-12 asientos a deciros lo mismo ya han salido azafatas antes al principio del vuelo pero tú te has percatado de que tenían como una especie de micrófono pero estas no estas están diciendo de viva voz en plan pasajeros mantenga la calma hemos sufrido una avería vamos a realizar un aterrizaje mantengan en sus asientos pónganse los cinturones no eviten gritar y moverse eviten correr por los pasillos si hay alguien herido repórtenlo a las azafatas tal sí en las azafatas no te van a o sea en cuanto ven y te miran un poco de arriba a abajo y ven que estás bien van a seguir y van a seguir dando instrucciones hay gente muy alterada hay gente gritando hay gente llorando o sea hay un 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 poco de caos porque lo que más ayuda obviamente a que una crew mantenga la calma es que una azafata les diga mantened la calma eso funciona siempre por supuesto si miras por tu ventanilla vais a ver como el avión gira es curioso porque no sientes el giro sino que ves ves el mundo de abajo como va rotando poco a poco y veis que os dirigís hacia el mar veis que a tu lado empieza a dibujarse una línea de costa y veis el mar vale y el mar progresivamente más cerca más cerca más cerca estáis descendiendo agarra mira el panorama de como está girando se le pone el corazón a mil por hora y el único instinto que saca esta pobrecita es ver como está intentando calmarlos seguramente viendo como las pobres azafatas también van girando junto al avión seguramente agarradas como pueden pues ella lo que hace es poner las piernas en el asiento que tiene delante como para intentar hacer que si de repente golpea no sea demasiado brusco y se esconde debajo de su mochila y y que pase lo que pase pero se va a quedar así de acuerdo para ver si no le ocurre nada te vas a poner o sea te vas a soltar el cinturón para para ponerte debajo del asiento o que no 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 te vas a currucar digamos con el básicamente va a joder al que tiene delante va a poner así las piernas vale y va a hacer a todo por culo lo que pase de acuerdo todo esto lo siguiente va a ser un recuerdo super extraño para ti porque es prácticamente como si fuera un sueño porque es muy surrealista vas a recordar el impacto del avión de una manera bestial vas a recordar una sacudida como si todo el avión fuera de papel y se estampase contra contra algo y vas a recordar el estampido de la agua y el cuando se te va a quedar una marca un moratón bastante serio de en las zonas en las que tenías el cinturón porque del impacto vas a salir despedida para arriba pero las correas del cinturón te van a sostener entonces no no vas a tener mayores daños por eso vale los momentos posteriores son de gente super alterada hay hay una señora que tiene un corte en la frente y sangra mucho y chilla hay una persona que está como muy dolorida y la llevan entre dos azafatas y poco a poco os van a levantar y os van a ir conduciendo hacia afuera vale y esto de ser una circunstancia normal sería algo que sucedería en que aparecería en todos los telediarios voy a colocar aquí una foto cuando abren cuando te dirigen por el pasillo a la a la puerta de de embarque vas a ver que la puerta está a ras del agua solo les salvan dos palmos del agua y hay unos hombres con barcas que están esperando y cargando a la gente ok entonces simplemente te van a meter en una de las barcas y te van a llevar de vuelta puedes ver que hay o sea el avión ha hecho el aterrizaje de emergencia bastante lejos de un pueblo o sea está en alta mar entonces hay un trocito de de lo diré hay un trocito de mar hay un trozo navegable hasta poder llegar a la playa ok el en la playa o sea en lo que es el puerto todo esto vamos a resolverlo narrativamente más rápido porque para ti también va a ser van a ser escenas convulsas de ser zarandeado de un sitio para otro en el puerto gente que no habla tu idioma y grita mucho te va a sacar de la barca te va a poner sobre los hombros una de esas mantas de papel de aluminio doradas y te van a tener espera se acaba de joder el audio o algo porque me está petando lo escuchas si voy a ver si es el voy a seguir narrando mientras tanto voy a narrar el ambiente tenía que pasar algo con audio un segundo el sitio en el que estás es mucho más frío de lo que tú te imaginabas vale un segundo que acaba de pasar tío micrófono auricular habla hola los micrófonos acaban de petar estaba eso viendo y yo es como lo típico la explosión pues es lo que ha escuchado Taylor la explosión eso no entendía un carajo pues estaba mental de esta pobre señora porque no le hacía los problemas técnicos voy a buscar los otros auriculares ok voy a voy a narrar yo mientras lo que va sucediendo te voy a subir el volumen para poder escucharte no simplemente vas a llegar a un lugar en el que os van a sacar a todos y y os van a poner mantas de de papel albal de papel metálico dorado y os van a poner en fila van a comprobar vuestras identificaciones y ves gente ves periodistas entrevistando a algunos de los algunos de los tipos ves que hablan en un idioma que no entiendes para nada y y hay gente de aquí para allá por por cómo por cómo visten los que dirigen todo esto entiendes que deben de ser policías o o bomberos o algo así porque van con con algo rollo militar van con botas con chalecos con cintas fluorescentes entonces sospechas que debe de ser la policía de este sitio qué tal ahora sí sí ya está perfecto estupendo pues en todo eso tu mirada va a volver a irse hacia hacia más allá en el sitio donde desaparecen las casitas ves un bosque de de árboles altos súper oscuros nunca habías visto este tipo de árboles en tu ciudad natal o sea en la ciudad en la que has crecido y son son este tipo de árboles como los árboles de navidad de las películas que tienen forma de cono deben de ser abetos y son cientos de miles de abetos que se extienden hacia donde alcanza la vista en una en una alfombra verde que se trepa por encima de las montañas hasta que hasta las faldas de las montañas y te quedas mirando esa ese paisaje digamos entre las casas y hay algo de ti que necesita ir hacia allí nunca habías tenido esa sensación no sabías explicarlo pero dices joder quiero quiero ver ese bosque quiero estar en ese bosque vale pues tengo la mantita y todo verdad si estás envuelta en un papel albal vale pues la mochila no sabes dónde está porque te han sacado a todos los han sacado sin equipaje si vale pues entonces pues como tú dices algo me llama pues en ese caso bien agarrada de la manta mira al bosque me levanto miro para ver si no están mirándome si están más bien pendientes de otra gente de otros pasajeros que seguramente que estén mucho peor que yo aunque tenga mis heridas y me voy adentrando con la mantita y todo vale entre en la zona en la que estás no puedes ir directamente al al bosque porque hay un hay un canal con unos puentecitos o sea es una de estas ciudades nórdicas supones sí que están surcadas de canales entonces entiendes que vas a tener que callejear un poco sí pero en eso estás entonces voy a ponerte tengo por aquí foto de foto de calle nórdica que no sabes cuál es pues sí pues sí vale y vas a vas a caminar en solo algunas calles están asfaltadas el resto de las calles están como empedradas y además es un empedrado muy puñetero porque está húmedo y resbala resbala bastante así que vas vas con tu con tu manta crujiente metálica y vas moviéndote por ahí tengo que tener una cara de loca con la manta diciendo algo me llama intentando no resbalarme entre las piedras sí en una de esas voy a cambiar la música aquí en una de esas vas a vas a cruzar porque tú vas con la referencia de dónde está el bosque y vas digamos callejeando en plan pues si el bosque me quedaba hacia este lado pues cruzo por aquí luego voy por allá y me voy acercando en algún momento se acabará el pueblo digo yo y en una de en uno de estos sitios descubres que estás cruzando un callejón vamos a decir que es como el que tenemos en la foto pero es más estrecho no permite la entrada de vehículos igualmente está empedrado un tipo te va a cortar el paso es un tipo que tendrá tendrá unos unos 50 años tal vez 40-50 tiene la barba tiene barba de de tres días de no afeitarse la cara sucia lleva un una especie de anorak negro y pantalones térmicos y unas botas todo el mundo aquí parece vestir adaptado al frío a pesar de que es agosto aunque es agosto la temperatura aquí puede ser fácilmente de 12 grados o sea hace fresquete vale pues yo me tengo que estar muriendo de frío por lo que estoy viendo eh sí hace hace frío vale y el tipo por la manera en la que se tambalea evidentemente va borracho vale digo que hago o sí vale pues este señor me está cortando el paso no tengo ganas de no tengo ganas de simplemente escutarme lo que de repente yo que sé se me choque o cualquier cosa no tengo ganas acabo de tener un accidente de avión la primera vez que aún subo obviamente obviamente tenía que pasar sí así que lo que hago es con esta cara de asco profundo giro y me voy a la otra acera lo intento al menos vale el callejón tendrá a lo mejor de parte a parte tres metros y ves el tipo no no voy a reproducir lo que lo que dice pero es es algo con acento eslavo que no alcanzo a comprender y arrastra las palabras con un deje de aguardentoso potente el tipo acaba de salir de un o sea de una de una puerta que hay en un en el callejón y acaba de salir de ahí vas a escuchar más pasos en el callejón detrás tuyo hay otras tres personas parecidas o sea tienen tienen una tienen ropa de abrigo gorros de lana y tal y ganarás y lo mismo y se van acercando a ti echándose miraditas entre ellos pero están frente mía o detrás el tipo el tipo está delante y los otros están detrás vale ok pues cuando escucho por detrás que hay gente murmurando miro nervioso con mi manta vuelvo a mirar al señor que tengo delante me empiezo a acojonar pero digo si huele mi miedo la cagamos así que como puedo acelero el paso pero voy firme con la manta o sea es como que me pongo un poco más erguida me pongo bien la manta y camino intentando estar lo más lejos posible del que parece que está borracho pero estoy a lo que pasa si se me abalanza que hago estoy cogiendo la manta rollo ya intentando pensar ser así encima cuando intenté coger hago un sprint estoy a mil por hora de acuerdo pues te acercas con esa sensación de ansiedad sientes el latido de tu corazón en las sienes y te vas tratando de rodear y entonces el tipo va a alargar una mano y diciéndote algo como te va a agarrar del hombro para que no te vayas ves que los que están por atrás se van acercando y hay risitas que hay compadreo ok pues al que me acaba de coger con la poca simpatía digo quita pero pero con fuerza rollo quita y y como que doy quita y me me giro para ya tener a los cuatro un poco más en mi visión vale que sepan que sé que están ahí aunque ya lo saben pero es como para decir oye estoy aquí os estoy viendo mientras estoy intentando alejarme de ellos lo más posible vale lo siguiente que va a pasar con esa lo mismo con ese aceleramiento punto que llevas ese corazón que golpea que parece que se te va a salir del pecho el tipo no se va no se va a arredrar no se va a hacer para atrás sino que va a acercarse más a ti y te va y te va a agarrar por los hombros notas que la que la capita esta de metálica se rasga porque es una cosa superfina en verdad y notas que varios estás forcejeando y el hecho de que forcejees hace que los que los tipos que se acercan intercambien comentarios no entiendes el idioma pero sabes que los comentarios son soeces saben que están de compadreo y que están con ánimo de que se lo van a pasar bien uno de ellos te sujeta mientras el otro se va acercando y ahora ya solo escuchas tu respiración acelerada y tu visión va a empezar a emborronarse y a tornarse roja en el momento en el que ves que uno de los tipos se ha abierto el el abrigo que lleva y se está quitando el cinturón y entonces todo se va a volver borroso para ti vale ok esta parte de tu vida es un borrón pero no es no es como cuando no es como cuando estás sedado que no que queda como una neblina agradable y falta información lo que hay aquí es una neblina de falta de información pero es algo febril es algo enfermizo de 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 repugnancia de violencia eh y cuando recuerdes esta escena no te va a ser fácil vas a recordar eh vas a recordar momentos de 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 dolor y de violencia y de gritos y va a ser como una pesadilla grotesca vale abres los ojos de nuevo y estás en otro sitio estás en un no 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 iba a preguntar rollo que no estoy en el callejón estoy en no ya no estás en el callejón vale ya no estás en el callejón estás en una especie de habitación que es toda de madera ok pues a ver que aquí esto es lo que yo quería es son todo lo primero que ves es el suelo que son tablones de madera basta como puestos entre sí parece como una cabaña o algo así o sea no es no es parque fino de un sitio pijo de un sitio bien no no son tablones puestos con clavos muy burdamente voy a moverte en red 20 para que puedas ver vale hay una hay una mano eh huesuda y fría que te va a sujetar la mejilla y la frente y te va a mirar o sea es como que te va a levantar y dice oh ya estás volviendo en ti ok ¿qué es lo que haces? pego un grito aló y le pego un cabezazo si es que llego vale cuando das el cabezazo hacia adelante no no encuentras nada y vas a caer como si dijéramos a cuatro patas sobre el suelo vale ok vas a ver vas a ver tus manos sí sí perdón es que me imagino que el momento es se hace esto y hace así rollo sabes pero sí que me puedo fijar en mis manos claro en vas a ver tus manos y o sea es que la imagen te va a dejar completamente paralizada porque no son tus manos ¿cómo? son tus manos en la madera son como dos garras de monstruo negras son como dos manos gigantes mucho más grandes que tú con una especie de cuchillas al final y ves que como si tus manos fuesen una mancha hasta los antebrazos esa mancha está recorriendo a la inversa y se está deshaciendo como si se te estuviesen como si tuviesen las manos sucias y se estuviesen limpiando tranquila tranquila muchacha ya se ya se pasa ya se pasa el primer cambio es una putada siempre ¿puedo hablar? sí, claro puedes decir lo que quieres estoy como un poco perdido lo siento no pasa no, vale ok ¿qué cambio? ¿qué primer cambio? ¿qué dices? ¿qué me está pasando? ¿qué hago? ¿dónde estoy? te lo voy a explicar todo no te preocupes pero tranquilízate tenemos tiempo de sobra para todas las preguntas escuchas sonido de agua así sí detrás de ti hay como un grifo vale me puedo tocar con el grifo y todo o sea no me refiero en algún punto de la habitación detrás de ti a tu espalda suena un grifo vale ok yo miro a la persona con la que estoy hablando vale imagino y me como que me intento incorporar apuntándolo diciendo ¿quién eres? y ¿me acabas de secuestrar? ¿eras parte del grupo de esos tíos que me intentaron atacar en el callejón? y me voy como levantando mirándome las manos bastante así ¿qué es esto? y me toco las uñas toda la mano empiezo a mirar alrededor dando un poco de sentido las las manos a medida que te las tocas van es como si fuese una mancha que se va deshaciendo y van volviendo tus manos normales y los los grandes dedos que tenías se van encogiendo para encajar en tus manos normales ¿este procedimiento duele de alguna manera? no vale o si duele estás estás tan 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 atacada por la ansiedad que no estás no estás sintiendo nada vale vale ok voy a describirte la persona que que te está hablando ok es una mujer alta más alta que tú delgada pesará unos unos 60 50 kilos está de espaldas así que tú ves unos pantalones negros un jersey de punto de cuello alto negro y un moño lleva tiene el pelo recogido hacia atrás en un moño está llenando en un grifo de una pica un balde metálico o sea un y suena el sonido característico del grifo al caer en el metal ten un poco de agua estás toda hecha un asco tendrás que limpiarte cuando miras abajo cuando te miras a ti mismo a ti misma ves que estás cubierto de sangre hostias vale ok pues las manos me las froto miro abajo miro a lo es esta mi sangre me empiezo a tocar intenta ver si se puede quitar si es reciente ese rollo ver si se quita con facilidad o está seca o está la sangre no está seca pero está pegajosa o sea hace un rato que ha sido derramada y ahora es como una especie de cosa pegajosa como un esmalte pegajosa todavía no está seca del todo pues es básicamente Taylor diciendo que asco que es esto y como que con miedo me acerco pero es que huelo me siento asquerosa veo el agua y aunque me dé un poco de miedo acercarme a la señora voy al balde lo cojo puedo coger el balde ¿verdad? si no la señora si ve que te acercas y haces gestos te va a dejar la palangana esta metálica y se va a sentar en una silla ok cojo la palangana la acerco a donde estoy yo y meto las manos dentro y empiezo a flotar y a lavarme me tiro agua al pecho empiezo a intentar quitar todo lo posible ¿qué me ha pasado? ¿por qué estoy llena de esto? ¿qué es esto? pobre niña están pasando tantas cosas y necesitas tantas explicaciones mi nombre mi nombre es Astrid y voy a intentar explicarte todo lo que pueda esos brutos intentaron propasarse contigo sin saber lo que eras tú tampoco sabías lo que eras así que vamos a decirlo así sacaste tu fuerza interior y te defendiste a ver defenderme como ni siquiera recuerdo que ha pasado estaba en el callejón y de repente estoy llena de sangre y tenía pelo no no entiendo nada un segundo los de nuestra clase normalmente no recordamos el primer cambio pero ¿qué clase? ¿a qué te refieres con clase? verás niña esto esto suena a película de ficción pero es cierto tú no eres humana del todo y yo tampoco lo soy y la la señora va a alargar una mano es una mano huesuda llena de arrugas y la mano se le va a cubrir de pelo va a crecer y va a mostrar unas garras y luego va a volver a su estado normal eres eres de una estirpe muy antigua más antigua que cualquier raza que ahora habite estos lugares eres una garú ¿garú? el folclore de los hombres nos llama hombres lobo seguramente si te has criado con humanos lo conozcas como hombres lobo se sienta con el balde intenta procesar la información de haber visto la garra salir se queda en esta posición hombre hombre lobo rollo rollo soy un perro soy un perro soy un perro grande si rollo película como como en crepúsculo me estás mintiendo me estás mintiendo esto no puede ser verdad me estás vacilando ella ella va va a hacer un gesto de levantarse de su silla pero lo que va a hacer es cambiar de forma si en un instante cambiar de forma muy rápidamente y convertirse en un lobo en una loba en este caso con un manto grisáceo super tupido y se va a sentar sobre sus ancas tres y te va a mirar convertida en el lobo vale taylor procede a pegar un grito y a decir hostia puta astrid va a girar la cabeza así y una de las orejas va a hacer flop y se le va a descolgar para un lado descolgar o sea una oreja está así y la otra hace flop y se le cae vale 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 te lo juro pensé que se le caía yo no 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 que ore vale vale perdón vale ok hace ay 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 no 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 es de broma verdad me levanto con mis dos ovarios y toco toco a esta mujer rollo esto esto es de verdad no es un furry no es una cosa esta de de convención a la que he tenido que ir a alimentar otra cosa ella se deja ella se deja tocar y te huele la mano siento el pelo siento la carne joder joder va a retirarse un poco y va a caminar en cuatro patas hacia hacia la silla de antes y de una forma super fluida va a cambiar otra vez a su forma humana y se va a volver a sentar pues normalmente los de nuestra especie tenemos el primer cambio cuando somos jóvenes y ese cambio es brutal y terrible y hay mucha gente que no lo recuerda yo pienso que es mejor así y y entonces acaba de pasarme a mí y pero he estado en situaciones similares y nunca ha pasado que ha tenido de diferente el caso es que nadie lo sabe del todo hay gente que dice que son situaciones de gran estrés o de gran peligro o los míos dicen que es el destino pero es cierto quería vale a lo mejor suena raro pero acabo de tener un accidente de avión y mientras estaba buscando el calor de la manta y atendían al resto me sentí llamada por bueno no llamada pero algo me atrajo hasta aquí este bosque estamos en un bosque donde estamos da igual es una es una casa abandonada a las afueras de este pueblo a las afueras de Letnica yo no vivo aquí la he tomado prestada vi que estabas haciendo todo un desastre con esos hombres y te rescaté si la policía te hubiera visto hubiera sido terrible perdón estoy un poco confusa intento no sé si a lo mejor tiene una silla a lo suyo donde yo me pueda sentar también si no hay varias sillas y taburetes y tal es un salón normal y me imagino que no llevo ropa o que está rota o está echado un cristo llevas llevas la ropa de de si fíjate llevas la ropa que llevas en el avión si que no sé como describe tu ropa pues la ropa que llevaba ya que estábamos en agosto posiblemente fuera una blusa más o menos por aquí de esta monjetud de color café con unos pequeños botones por aquí llevaría unos pantalones de estos que tienen el tiro alto bien pegaditos y hubiera llevado unas botas más o menos todo hubiera tenido una apariencia mucho más desgastada vale pues voy a decirte bueno lo primero es que te has fijado que esta mujer cuando se transforma se transforma con ropa y todo vas descalza o sea estás con calcetines los calcetines están rotos por la punta y bastante sucias y tanto la camisa como el pantalón están reventados por las costuras y ya no ya no funcionan como ropa digamos vale ok o sea los puedes llevar puestos pero llevas puestos guiñapos de tela o sea sí ahora pues básicamente sí ok pues agarrando mi ropa me acerco me intento sentar no acerca suyo pero en algún sitio donde pueda verla y descansar porque no me apetece estar en el suelo porque es en donde yo me imaginaba que estaba y luego de pie y tal ella te va a acercar una manta que hay sobre el sofá y te usa una manta doblada sin cuatro y te la va ten esto es para que puedas cubrirte buscaremos arriba a ver si hay algo de ropa creo que en esta casa vivían niños o tal vez gente joven a lo mejor tienen algo de tu talla pero a ver no voy a robar ropa tampoco vas a ir así también y no sabes no sabes cambiar totalmente es un riesgo que vayas por ahí en forma de lobo vale y ahora que me imagino que tendré que volver pero porque bueno gracias no puedo quedarme aquí tengo tengo que irme tengo algo importante que hacer y con la mantita me levanto y la miro rollo quiero ir a mirar lo de la ropa adelante ves en el rol 20 tienes la a ver voy a mover a esta señora en el rol 20 tienes la escalera esta que sube y ahí en la parte de arriba hay un armario hay camas hay un armario con ropa y ahí puedes encontrar no es exactamente tu talla porque es ropa de hombre te va a quedar grande pero tendrás que si unos vaqueros unas unas deportivas ahora la la temperatura son son eso entre 12 y 15 grados así que con una con un suéter y una chaqueta de estas de deporte vas a ir voy tirando si si te si te pusieras uno de estos abrigos que llevan forro de como de oveja por fuera y son así peludos te asarías ok es una cosa intermedia esta señora va con un jersey pasa si la ves de refilón está sentada en las escaleras dándote la espalda ok tendrás que aprender a controlar tus poderes me yo no puedo encargarme personalmente de ti pero he encontrado a alguien que sí que lo va a hacer encargarse de mí pero le he dicho le he dicho que tengo que hacer algo no mira es es complicado no estoy no entiendo nada de lo que esté pasando pero tengo razones para estar aquí no puedo irme simplemente con vosotros aunque de repente ahora sea una mujer lobo no tengo que encontrar algo primero lo siento no hay problema con eso puedes contárselo al al tipo que vendrá a enseñarte supongo que lo que te trae por aquí será una llamada de la naturaleza o una llamada de de la sangre o algo por el estilo algo así otra vez gracias ¿cómo te llamabas? Astrid Astrid encantada soy Taylor tus padres no te dijeron nunca lo que eran ¿verdad? no tampoco los conozco así que me imagino que eso es parte de la sorpresa ahora es interesante no temer ¿sabes? ganaríamos mucho tiempo si supiésemos quiénes son ahorraría muchos dolores de cabeza no todos los nuestros son buena gente ¿sabes? a lo mejor eres hija de alguien malvado investigaré ¿cómo vas a saberlo? quiero decir ni siquiera soy de aquí vengo de América y esto es Europa ¿no? no creo que sea tan fácil no pero tengo tengo amigos muchos de ellos no son de este mundo y me lo acabarán diciendo hagamos una cosa ella se va ¿está ya vestida? sí, sí ya se vistió mientras estaba hablando se estaba vistiendo y así vale ella se va se va a acercar a ti y te va te va a acercar una mano y si si ve que no que no rehuyes te va a tocar ¿de acuerdo? vale te va a apoyar el pulgar en el centro de la frente y te va a decir cierra los ojos te haré una pregunta extraña que nos ayudará a empezar a buscar cuando como que intenta acercar como que ya se se asustó solamente un segundo pero luego se deja y le dice vale pregunta quiero sentir cuál es tu energía es una pregunta extraña que no debes pensar solo responde la primera imagen que te venga a la cabeza ¿de acuerdo? vale ¿cómo te llamabas? Taylor muy bien Taylor respóndeme ¿con el cuervo o con el ciervo? ¿ah? ¿ah? ¿con el ciervo? bien es un comienzo es un comienzo bueno o malo yo creo que es bueno parece parece un buen augurio sí sí se va a acercar a la ventana y ves que en la ventana en la rama hay hay muchos pajaritos apoyados en la en la ventana pájaros negros sí tengo tengo correos que atender ella va va a abrir la ventana y la habitación se va a llenar de cuervos ok ok ah y los cuervos todos ellos gradnan a la vez y es como un jaleo y ella es como que los está mirando levantando la barbilla como si los entendiese ah ok muy bien muy bien y va a hacer así y los va a espantar a todos y y y los cuervos como un como un revuelo gigante de plumas y un montón de bichos se van a salir de nuevo no te no te espantes hablo con los cuervos como algo usual es es mi hobby y te va a sonreír sí Pabu que está haciendo su trabajo y querida niña haz lo que tengas que hacer tu tu instructor digamos te encontrará y te enseñará todo lo que debes se llama Raymond Cade es un tipo que bebe mucho y es taciturno él te encontrará a ti y entonces sabrás que es el maestro adecuado vale y con esto vamos a dejar este prólogo antes de nada puedo puedo decir que justamente como me dicen vale vale la pregunta ¿puedo yo también hablar con juegos? puedes aprender ya está te va a sonreír con una sonrisa súper sincera y ahí vamos a acabar vale vale ok ya está ay que susto sudado me he muerto me he pasado de todo madre mía muy bien buenas voy a detener aquí la grabación para iniciar la siguiente grabación cuando te toque a Fabián vamos a hacer mientras viene nos vemos la gente que lo ve resubido siguiente vídeo la intro de Fabián los que estáis ahora presentes pues nada que dar sus o no igual tenéis que no sé os llamo vuestra madre porque le tenéis que salvar la vida pero si no quedaros sus de grabación pim